Gracias compañeros, nos acompaña el vicerector de la máxima casa de estudios, Ayax Irias. Y él justamente nos habla acerca de esta noticia que ya a partir del próximo mes habrán pruebas de aptitud académica de manera presencial en la máxima casa de estudios. Sí, recordemos que la prueba estaba prevista para los primeros días de marzo, pero producto de la pandemia la universidad tuvo que cerrar toda la actividad presencial incluida la prueba de aptitud. Hemos venido trabajando para ir valorando en qué momento era el adecuado para retomar el tema de la prueba y se ha concertado ya de que la misma se la va a celebrar los días 27, 28 y 29 de octubre. Esta información ya ha sido transmitida a los jóvenes que tenían el examen programado para el pasado mes de marzo. Ellos ya lo saben y eso por un lado, ¿cuántos son los jóvenes que se someterían a esta prueba? Sí, ya se hizo pública por todos los medios y redes sociales que la universidad dispone. Y son 17,432 jóvenes que están habilitados para hacer la prueba y que ya estaban inscritos desde marzo. Obviamente salieron después del sistema medio en los meses de junio o julio y para ello se va a programar una nueva prueba que se va a estar inscribiendo a partir del 2 de noviembre y se va a avisar en qué fecha precisa se van a tener que asistir a los diversos campos de la universidad a realizar la misma. Hablemos de estadísticas, ¿cuántos jóvenes en total en el país? ¿Cuántos de medicina? Porque sabemos que ellos y las ingenierías se someten a una prueba adicional. Sí, los datos oficiales son el universo es de 17,432, pero en medicina y las ingenierías se hacen pruebas adicionales. En el caso de medicina, la prueba de conocimiento están habilitados 2,771 estudiantes y en las carreras de ingeniería, en la prueba de aprovechamiento matemático que la van a realizar el mismo día son 2,587. ¿Qué requisitos deberá cumplir el estudiante y también las autoridades de la universidad a la hora de presentarse a las instalaciones a nivel de bioseguridad? Sí, ya se están tomando todas las medidas de aseo, ventilación, ubicación en base al distanciamiento social, se les proporcionará gel, ellos tienen que venir con sus mascarillas y la universidad va a sacar los instructivos en donde está protocolizado todo lo que el estudiante debe de observar el día que se haga la prueba para garantizar de que no vamos a estar sometidos a riesgo de ninguna índole en este caso. Bueno, agradecemos las declaraciones del vicerector de la máxima casa de estudios a esta hora, pues dando a conocer detalles de cómo se va a aplicar el próximo mes de octubre esta prueba de aptitud académica a los jóvenes universitarios que aspiran a ser jóvenes universitarios. Con las imágenes de Luis Zelaya, retornamos a Estudios Principales.